Gracias, doctor Paulinelli, por tan excelente presentación. La verdad es un trabajo innovador que rompe paradigmas porque nuestra mentalidad es vemos una paciente con cáncer y bueno, removamos el tumor y que significa salvar la vida de la paciente sin poner mucha atención a esta situación estética y la verdad las pacientes pues puede ser al principio también ellas están agradecidas, estoy viva y esto, pero lo hemos visto que con el paso del tiempo ya les afecta mucho emocionalmente verse esa deformidad o verse mutiladas y la verdad, doctor, que felicitaciones porque es un trabajo innovador, ¿verdad? Viene para nosotros a abrirnos, a demostrarnos que se pueden hacer cosas diferentes, que también se puede ayudar a las pacientes ya de una forma más completa, también pensando en no dejarlas mutiladas y no dejarlas con cicatrices deformes. Muchas gracias, doctor. Tenemos con nosotros también hoy al doctor Sergio Rallón Carranza. El doctor Rallón es especialista en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Es el fundador y jefe de la clínica de tumores mamarios del Hospital San Juan de Dios. Entonces vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Rallón. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias a la doctora Chacón por la presentación y a la Asociación de Cirujanos por invitarnos y permitirme pues haber introducido aquí al doctor Regis a nuestro grupo de cirujanos. Como bien lo mencionó la doctora Chacón, la conferencia del doctor Regis, nos hace pensar en que el cáncer de mama pues tiene muchos abordajes diferentes y quiera que no, ha estado influido mucho por el proceso cultural y también el culto que se le ha dado al cuerpo. En una época nosotros estábamos felices con expirpar el cáncer y que la paciente tuviera un periodo libre de sobrevida adecuado. Sin embargo, como bien lo mencionó la doctora Chacón, cada vez es más importante la autoestima de la mujer. La cirugía conservadora vino a ser un cambio importante. Los trabajos del doctor Fischer, pues todo el mundo lo conocemos. Y aquí, como mencionábamos antes de que empezara la plática, tal vez por nuestra cercanía geográfica, estamos más relacionados con los trabajos norteamericanos y ahora con también la cercanía geográfica y lingüística con México. Hay mucho de nuestros cirujanos que vienen de México, de haberse entrenado allá. Y poco se conoce de lo que están haciendo en otras partes del mundo como Brasil. Creo que esta noche ha sido muy importante para todos darnos cuenta que realmente la cirugía conservadora puede ir más allá realmente de una simple incisión y también dar unos resultados estéticos magníficos. Y si no, realmente preservar el volumen y permitirle a esa paciente seguir con los mismos principios que se han manejado desde el tiempo de Harshtead. La eliminación completa del tumor, los bordes libres de enfermedad y permitir un periodo libre de enfermedad adecuado. Que realmente este periodo libre de enfermedad adecuado a veces está más relacionado con la propia biología del tumor asociado a una buena técnica quirúrgica. Y claro, me imagino que Regis nos podrá explicar ahorita el problema tal vez que hubo hace algunos años entre los cirujanos plásticos y los mastólogos y ginecólogos. Al fin, ¿quién era el dueño de la cirugía mamaria? Y quiera que no, un poco de recelo de los cirujanos plásticos en que sus técnicas de cirugía estética fueran utilizadas en un campo como era la cirugía oncológica. Y de ahí es donde nace el concepto de oncoplastía que incluso para algunos cirujanos estéticos lo piensan como, incluso hasta como un término ofensivo, ¿no? Creen que no debería de usarse. Pero realmente la experiencia y ante todo nosotros, más que por egos, actuamos por medicina basada en evidencia. Y la medicina basada en evidencia es lo que nos demuestra la Escuela de Mastología Brasileña y lo que nos presenta hoy el doctor Regis es esos resultados fantásticos con los mismos principios oncológicos que desde 1880 vino proclamando HACET para la enfermedad mamaria. Yo creo que no tengo más que comentarle, más que felicitarlo, doctor Regis. Yo soy admirador de su trabajo desde hace muchísimos años. Quisiéramos tener más pacientes y quisiéramos tener más acceso para que nuestras pacientes tengan más acceso a radioterapia para poder trabajar mucho de lo que se hace. Creo que poco a poco hemos ido avanzando en Guatemala. Otro concepto que es interesante es, quiero comentarles, yo al doctor Regis prácticamente es cirujano, solamente enfermedad mamaria, su vida está dedicada a la enfermedad mamaria y creo que eso ha hecho diferencia en algunas escuelas en el mundo entero y creo que nosotros como cirujanos guatemaltecos tenemos que entender al fin de que el cirujano que hace un alto volumen le ofrece menores complicaciones a su paciente y como está descrito en toda la literatura, no es ningún secreto, la paciente que se opera con un paciente que hace un gran volumen, estemos hablando de recto, estemos hablando de mama o de cabeza y cuello, tiene una mejor sobrevida que con un cirujano que opera dos o cuatro casos de cirugía mamaria al año. Así que creo que le regreso la palabra a la doctora Chacón, creo que ella nos va a dirigir las preguntas que muchas personas tendrán para nuestro conferencista invitado. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Halón. Entonces, los invitamos, si tienen comentarios sobre nuestro tema desarrollado hoy o alguna pregunta, los invitamos a que lo escriban en el chat y ya nosotros se lo transmitimos al doctor Paulinelli. Dr. Paulinelli, así algún comentario sobre estas pacientes, siempre la congelación tiene que ser de rutina y también un comentario sobre el porcentaje de recurrencias de las pacientes tratadas ya con estas técnicas, si es igual o cómo están los números en ese problema. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Ha sido un placer. Yo voy a comentar estas preguntas y también me gustaría comentar un poco lo que dijo el doctor Sergio, Sergio Ramón, que es muy importante el entrenamiento y debe hacer lo que está entrenado. Hace dos años llegó a mí un cirujano plástico preguntando si podría ver algunas de las cirugías porque jamás había visto una reconstrucción mamaria. Entonces, no es porque es cirujano plástico o por ser mastólogo o por ser cualquier tipo de formación que la persona está apta para hacer ese tipo de cirugía. Es necesario mucho entrenamiento, hacer pasantías en servicios donde tiene volumen, donde hacen ese tipo de cirugía. sabemos, son cirujanos, entonces saben que el entrenamiento es la clave de un buen éxito en las cirugías. Entonces, debe hacer lo que está muy bien entrenado. Eso es lo fundamental. Estas reconstrucciones son muy importantes para las pacientes porque el cáncer de mama tiene una tasa de éxito de cura muy grande. 80, 90% de las pacientes van a quedarse curadas nunca más y jamás tendrán cualquier problema. Entonces, es importante pensar en otros aspectos, no solo la vida de los pacientes, porque esa ya será preservada de todo modo. Entonces, es importante pensar en la estética, en una buena autoestima. Entonces, eso es muy importante. Sobre la cuestión que preguntó la doctora Patricia Chacón, nuestras tasas de recaída local fueron del 4% en 5 años, 10% en 10 años para los tumores localmente avanzados. Fue la misma tasa para tratamiento conservador y las mismas tasas para mastectomía. Fue exactamente igual. No hubo ninguna diferencia. Exactamente igual. Publicamos este año el ITOP2, que es un trabajo multicéntrico internacional que fue conducido por un colega de Austria, pero participaron muchos países. Yo también contribuí con algunos de nuestros pacientes. Este trabajo es muy interesante porque tomaron pacientes con alto riesgo de recaída local. Para ver si una mamoplastia o una oncoplastia tendría mejores resultados oncológicos que un tratamiento conservador. Lo que encontraron fue que en la oncoplastia hubo mucho menos márgenes comprometidos. Esto, todos los trabajos muestran lo mismo. En mis pacientes de compensación reumétrica, que la mitad eran tumores localmente avanzados, la tasa de márgenes comprometidos fue de menos de 3%. El normal en la oncoplastia es 10% y el normal sin la oncoplastia es 20-30% de envolvimiento de márgenes. Entonces, en esto la oncoplastia puede ayudar, puede también mejorar los resultados estéticos, puede ampliar las indicaciones de tratamiento conservador, pero no hubo diferencia en las decaídas locales o en supervivencia global. Este trabajo es muy interesante y fue publicado este año. También hay otros trabajos en la literatura sobre esto. Tengo una pregunta aquí para usted. El uso de ultrasonido transoperatorio para definir márgenes de resección versus la biopsia por congelación para márgenes. ¿Qué opinión tiene? Es muy interesante. Yo también me dediqué a imagen al principio. Hoy hago muy poca imagen, pero sé hacer ultrasonido, aún lo hago de mis pacientes, de algunos de mis pacientes. Entonces, es una técnica interesante. En realidad, yo no hago congelación de márgenes para todos los pacientes. Hago para mitad de los pacientes cuando tengo dudas, cuando quiero quitar menos tejido para preservar más. Pero en algunos pacientes donde, de todos modos, voy a hacer una gran resección, una gran mamoplastia, el tumor está muy lejos de la mármina. A veces no hago la congelación. No pienso que sea necesario para todos los casos. Hicimos también un trabajo de comparación de la congelación. En nuestros pacientes, las tasas de operación por márgenes comprometidas fueron las mismas, a la misma tasa en caso de congelación de márgenes y en casos donde no hicimos congelación de márgenes. Pero fueron casos muy seleccionados. Hicimos, en los casos dudosos, hicimos más congelación. Y hay un vies de selección claro de pacientes. Pienso que es una técnica importante. Puede utilizar tanto el ultrasonido como la congelación de márgenes. Son técnicas que pueden ayudar. Tenemos aquí otra pregunta. Perdón. Después de esta experiencia en la oncoplastía extrema, ¿cuál diría que realmente queda como indicación de mastectomía clásica? Infelizmente, hay muchas indicaciones de mastectomía. Mismo con todas las técnicas que hicimos, es interesante, tenemos tres trabajos principales de oncoplastía extrema. Uno del Dr. Silvestri en Estados Unidos, otro del Dr. Benigno de España y otro del Dr. Richard Rainsbury de Reino Unido. Las tasas de tratamiento conservador en tumores localmente avanzados fueron de 10 a 18%. Mismo con todas las ganas que tengo de tratamiento conservador, como les mostré, yo solo logré hacerlo en 30% de los casos de tumor localmente avanzado. En 70%, aún la mastectomía fue la elección. Y también hacemos todas las técnicas de reconstrucción total de la mano. con implantes, con colgados microtáneos, etc. Pero lo que vemos es que cuando es posible hacer un tratamiento conservador, es mucho mejor para la paciente, no hay dudas. ¿Alguna variación con tumores filodes? Sí, algunos pacientes sí tenemos tumores filoides. Ya hicimos hasta, también vi algunos de tus casos de tumor filoides que hicieron, hiciste la mamoplastia. Eso sí puede ayudar porque son tumores grandes, a veces puede quedarse defectos. Funciona como el cáncer de mama, cuando es necesario quitar un área más grande de la mama. Muchas gracias. Doctor Pablonelli, una última pregunta. No lo vamos a retener más porque lo estamos desvelando. Me da inquietud, doctor, ¿cuál es el protocolo que utilizan para estudiar a estas pacientes preoperatoriamente y decidir si van a ser candidatas a esta técnica por el tema de la multifocalidad de estos tumores? Sí, eso es algo importante. Hubo una meta-análisis del Early Breast Cancer Trialist Group, EBCT, hace algunos años, que mostró que después de quimioterapia en el adjuvante, hay un poco más de riesgo de recaída local. Entonces, es muy importante hacer una buena evaluación, también marcar el tumor antes de la quimioterapia porque el tumor puede desaparecer. Entonces, eso es muy importante para tener buenos resultados oncológicos. No hacemos resonancia magnética para todos los casos, que probablemente es lo que le gustaría saber, por cuestiones de limitaciones financieras, porque trabajo en el servicio público, donde no tenemos oportunidad de hacer la resonancia para todos los casos. Trabajamos también en la clínica privada. Entonces, en la clínica privada, obviamente, tenemos más oportunidad en casos donde pienso que puede ayudar principalmente en casos de quimioterapia en el adjuvante. Utilizamos muy a menudo la resonancia. Pero en el servicio público no tenemos esta oportunidad y tampoco los resultados oncológicos son peores. También hacemos todo. Es posible con una evaluación muy detallada, marcación preoperatoria, si hay calcificaciones, marcar las extremidades de las calcificaciones, si hay múltiples focos, marcar todos los focos. Entonces, con mucha atención, es posible tener buenos resultados oncológicos, mismo sin la resonancia magnética. Doctor, tenemos una pregunta más. Dice, ¿cuáles son las indicaciones de reconstrucción pectoral sin AMD? Interesante, porque no hablé nada de reconstrucción total de la mama, pero hacemos mucho. Más o menos mitad de nuestros casos son de reconstrucción total, porque además de nuestros casos también hacemos reconstrucción para otros colegas de mi ciudad, de nuestro servicio. Entonces, llegan muchos casos ya para reconstrucción de la mama. Y como en todas las partes del mundo, la mayor parte de los casos son reconstrucciones con implantes. Los colgados miocutáneos son para una parte seleccionada de los casos, generalmente casos de radioterapia, la mayoría de los casos, y yo creo que es posible hacer reconstrucción pre-pectoral en casos seleccionados sin ADMs, sin mallas. Yo no acredito que las mallas puedan ayudar mucho, porque son muy delgadas, no va a crear mucha más cobertura para los implantes. Entonces, no pienso que sea algo importante. La literatura sobre las ADMs son controvertidas, porque muestran más tasas de complicaciones, más seroma, también más infección, más pérdida de reconstrucción, pero también muestran menos tasas de contratura capsular. Entonces, tengo algunos casos de ADM en mamas irradiadas seleccionadas, donde estaba muy bueno, donde pensé que no era necesario hacer el colgado miocutáneo. En esos casos utilicé ADM. Tuve buenos resultados, sí. Yo creo que pueden ayudar a disminuir la contratura capsular, nada más que eso. Muy bien, doctor, tenemos una más. Aquí, doctor Álvarez, manda una felicitación por tan excelente presentación y le gustaría un comentario acerca de los colgajos TRAM para reconstrucción. Sí, sigo haciendo muchos colgados miocutáneos. En realidad, hago más TRAM que el dorsalancho, por causa de la escuela. Yo, cuando aprendí a hacer la reconstrucción, hacíamos mucho más el TRAM que el dorsalancho. Seguimos haciendo así. Yo pienso que hay algunas ventajas para el abdomen de los pacientes. Los pacientes muchas veces prefieren quitar la pancha que quitar el dorsal. Muchos se quedan más felices con la adomoplastia que con la reconstrucción mamaria, muchas veces. A pesar que el TRAM no es la misma cosa que una adomoplastia, porque hay más riesgo de hernias, también hay pérdida de fuerza muscular, la cicatriz se queda un poco más alta. Yo utilizo en dos situaciones principales los colgados miocutáneos. La principal indicación son para pacientes irradiados. El 20% de los pacientes irradiados no logramos buenos resultados con implantes. Hay pérdidas, hay mucha contratura, resultados muy malos que no logramos solo con implantes o con lipotransferencia tener buenos resultados. Entonces, para ese 20% de nuestros casos hacemos TRAM o dorsal ancho. Y también otra indicación son para pacientes que quieren mamas más naturales, no quieren utilizar implantes. Ahora hay la doenza de silicona, síndrome ácea, linfoma anaplástica. Entonces, hay pacientes que no quieren utilizar implantes. Eso sería una buena indicación. También, pacientes con mamas pequeñas, donde hay pacientes que no quieren tocar el otro lado, la mamá pequeña, no es posible encontrar un implante que tenga una forma pareja con el otro lado. Entonces, los colgados miocutáneos para esos pacientes son muy buenos. Muy bien, muchas gracias, doctor Paulinelli. Nuevamente, felicitaciones por tan excelente trabajo que está realizando. Y volvemos a reiterar, ha sido un honor tenerlo con nosotros y esperamos que no sea la última vez. Así que, entonces, vamos a dar por concluida nuestra sesión científica correspondiente al mes de noviembre. Muchas gracias a todos por su atención y participación. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí con ustedes.